El ICBF, la Defensoría del Pueblo y Salud Pública, unieron esfuerzos después de los hechos ocurridos en anteriores semanas, donde se evidenciaron castigos en jóvenes y niñas de la comunidad indígena, para llegar a cabo una jornada de sensibilización, prevención y censo de este resguardo. Dentro de la parte educativa se tiene lo que es la parte de enseñar sobre las medidas de prevención frente a lo que es el COVID-19. Para eso tenemos a una promotora indígena y a una técnica en salud ambiental, quienes les están explicando a nuestros indígenas todo lo que es la parte de sintomatología y todas las medidas de prevención. Por otro lado también se están realizando intervenciones educativas con la psicóloga y conmigo que soy la enfermera profesional, en donde les estamos hablando sobre derechos sexuales y reproductivos, y también se están detectando algunos riesgos que tienen las familias frente al entorno en el que estamos inmersos. El propósito de todo este tamillaje, de todas estas actividades que estamos haciendo hoy, es recopilar información para realizar un diagnóstico que se va a trabajar con el ICBF. También vamos a participar con CASAAN, la Dirección Local de Salud y la Alcaldía, como para hacer una intervención a largo plazo que nos permita darle una mejor atención a estas comunidades que se encuentran desplazadas en nuestro municipio desde hace tantos años. La cultura de nosotros no es igual a la de ellos, entonces los adultos no estaban viendo bien el comportamiento de los jóvenes, de pronto son un poquito ya más rebeldes con los adultos, entonces se han venido presentando unos castigos que estamos trabajando con el ICBF y toda la institucionalidad para mejorar su convivencia. Los castigos se presentaron durante lo corrido del año en más de cinco niñas y jóvenes de esta comunidad. Encontrar el equilibrio entre la ley indígena y la nacional es la premisa. Con esto en mente, esta jornada no solo fue educativa, sino también asistencial. Este momento están participando 20 familias, 20 familias están participando a nombre del Rescuardo Cristalina. Las instituciones se comprometieron a continuar realizando estas actividades, como acompañamiento y estrategia para lograr el principal fin, que es que estos hechos no se repitan.